¿Qué es la plaza principal del barrio? Bueno, la refuncionalización misma de las canchas, la iluminación, bueno, la verdad que es una obra muy linda, el barrio se lo merecía, es un sector que hay un montón de niños y ha pedido también del centro vecinal y la idiosincrasia de cada sector, de cada barrio donde intervenimos en este plan de 50 plazas o espacios verdes, lo hacemos también a pedido de ellos y acá han decidido darle prioridad a los niños para que tengan un lugar para divertirse, para encontrarse. Y bueno, por eso hemos puesto también tantos juegos y la verdad que es muy linda, se puede ver actualmente como los chicos la están usando, así que bueno, combinando programas, combinando herramientas con los que hemos trabajado durante todos estos años con las instituciones, con los centros vecinales y en base a esos programas que hemos dado previsibilidad, que hemos podido planificar con las instituciones, hoy hemos sumado en este sector del oeste y puntualmente ahora en Colinas todas estas obras. Sí, la verdad que es un pedido de los vecinos, es una necesidad de generar estos espacios de encuentro, creo que en estos tiempos en los cuales estamos atravesando, donde son tiempos difíciles de encontrar y tener la decisión del Estado de generar estos espacios en los cuales los vecinos se van a encontrar, donde los niños van a tener la posibilidad de recrearse, de tener un espacio de encuentro, y poder también celebrar con alegría este tipo de inauguración en la cual los vecinos van a seguir teniendo un espacio de estas características con una gran voluntad política por parte del Estado, porque esto hay que reconocerlo, si no hay una voluntad política por parte del municipio de generar estos espacios, sería imposible generarlos. Y la verdad que estamos sumamente agradecidos con esta gestión, con el Intendente Esteban Avilés, con el Secretario de Coordinación de Gabinete, Daniel Gómez Gestera, con quien hemos tenido una gran voluntad política de generar estos espacios. Y bueno, la verdad que muy contentos y celebrando acá con los vecinos y las vecinas de este barrio, este nuevo espacio, que va a ser un espacio de encuentro, y que vamos a seguir celebrando y que se suma a una de las tantas gestiones que ha venido llevando adelante el municipio en nuestro sector. Así que la verdad, la revalorización de estos espacios y la generación de la contención de nuestros niños, de nuestros jóvenes, la verdad que la celebramos y vamos a estar acompañando siempre. Es así, yo creo que la zona oeste, creo que voy a hablar de la zona oeste, esto tiene una influencia muy grande. Si nosotros empezamos a describir de vuelta todas las horas, pero esto que significa también otro de los grandes ingresos importantes de Cabalango a la ciudad, pero también efectivamente esto, como lo ha remarcado Horacio, con el cual venimos trabajando un gran trabajo con él como vecinalista, y con cada uno de los vecinalistas de Villa Carlos Paz, digo, estos puntos de encuentro son fundamentales como puntos de reunión, para niños y jóvenes, pero también para adultos, para adultos mayores, esta es la posibilidad de tener tal vez el abuelo tomando un mate con su nieto en su juego, en la isla de Jim, los jóvenes creo que esto hace a integrar a la totalidad de Carlos Paz con características de infraestructura en todos los barrios, de similares características, digo, en todos los puntos de nuestra ciudad. Así que esto posibilita seguir creciendo, la gestión comunitaria es esto, nutrirnos las necesidades de los vecinos, captar esta situación, la realidad social de cada uno de los barrios y traducirlo en obras. Esto es la gestión comunitaria que venimos trabajando con Esteban Aviles como intendente. Sí, la verdad que las plazas, para todo el contexto de infraestructura que necesita el barrio, todos los barrios, recién lo escuchaba a Darío, Horacio, a Dani, esto es lo que significa esta sinergia de trabajo comunitario que hacía falta en Carlos Paz. Desde el año 2011 los carlospazenses sufríamos la falta de política de Estado, la falta de trabajar en lo que hace al tejido social de la ciudad, entendiendo una mirada equitativa, igualitaria, la responsabilidad del Estado con la comunidad y lo más importante que vemos es una gestión comunitaria que se ha profundizado. Podemos hablar de la plaza, podemos hablar de salud, de seguridad en el barrio, de obras de infraestructura que tienen que ver con lo vial, con todo el impacto también peatonal que tiene que ver con los colegios públicos en la zona, garantizando el acceso permanente a los colegios, a los centros educativos, a los centros del deporte. Entonces creo que claramente hoy Villa Carlos Paz ha encontrado una participación activa, que eso es lo que uno reconoce en el vecino de Carlos Paz, que siempre la tuvo, siempre la tuvo incorporada, pero nunca tuvo las herramientas, los instrumentos. Bueno, nuestro gobierno está en Versal, claramente cuando vemos la plaza no vemos un solo equipo en lo que hace a obras y servicios públicos porque tiene trabajo desde el punto de vista de otras secretarías que tienen que ver esto de lo comunitario y bueno, creo que eso es lo que necesitamos para seguir trabajando con esta responsabilidad, con un Carlos Paz que de a poco está cumpliendo con sus deudas históricas y que el vecino, y esto no lo digo como un latiguillo político, esto es una realidad, el vecino es protagonista de su futuro, nosotros hemos incorporado y hemos dicho claro que con transparencia y honestidad la política no es burocrática porque siempre se tiene como un concepto que si es transparente, si la administración está bien, los resultados no se ven en el corto plazo y esa es la mentira histórica de aquellos que han abusado, que no han cumplido con sus objetivos sociales, que han distorsionado el sentir público, que no tienen vocación de servicio, bueno, creo que esta plaza y todo lo que está pasando en la ciudad claramente ha puesto al vecino en la pirámide de la responsabilidad y bueno, nosotros de a poco vamos incorporando las prioridades de gestión en esto de trabajar en forma comunitaria.